Hola chicos, como podrán ver, hoy día vamos a jugar Mogen, pero ¿qué vamos a hacer? Usted se estará preguntando. ¿Que vamos a jugar? ¿Vamos a pelear contra un montón de personajes random? No, hijo, no. Hoy día vamos a tener que pelear contra los jefes finales. Sí, de verdad, vamos a pelear contra los últimos jefes finales, así que bueno. Bueno, empecemos con la batalla final. Bueno, ahora sí, estamos contra la pelea final contra Avis, Simbiote Onslaught, el oscuro Lord Sauron y Apocalipsis. Así que bueno, empecemos con la batalla final. Welcome back to the stage of fighting. ¡Suscríbete al canal! 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 Un momentito, se va a quedar... ¡Oh no! Igual, ganamos la batalla al final. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!